Y este es un homenaje a nuestro pueblo, los parranderos de Arrayanal. Pueblo hermoso de Colombia, le cantamos con amor, por nacer en esta tierra, yo le doy gracias a Dios. Su riqueza natural y sus aguas cristalinas, trascadas ríos, montañas y el verde de sus colinas. El cañón del San Juan, San Antonio y Puerto de Oro, los emberachamí, esto sí es un gran tesoro, con orgullo lo digo. De mis tratos pa'l cielo, con orgullo lo digo, de mis tratos pa'l cielo. Amigos y extranjeros, les digo de corazón, nunca se arrepentirán de venir a mis tratos. La humildad y la sencillez, de todos sus habitantes, buenos días como está, con todos sus visitantes. Con orgullo lo digo, de mis tratos pa'l cielo. Con orgullo lo digo, de mis tratos pa'l cielo. Tradición decembrina y sus fiestas populares, la unión de sus familias, en todos sus hogares. Un buen café en las mañanas, cerveza, agua ardiente y ron. Un abrazo muy sincero, y carne asada al carbón. Con orgullo lo digo, de mis tratos pa'l cielo. Con orgullo lo digo, de mis tratos pa'l cielo.